No han cumplido hasta donde sabemos, se han estado gastando los recursos, al menos en Interapas es donde más tenemos noticias, en otras cuestiones que no son propiamente lo que les pedimos. Por lo tanto, no sé con qué argumentos nos vayan a querer convencer ahora para que se les otorgue el aumento. Gracias por ver el video.